Todo el mundo está contento que vela los Rolling Stones, eso es un acontecimiento para el mundo y nosotros para los cubanos el momento que estamos viviendo ahora en estos momentos de todos los cambios que hayan habido, la gente está muy contenta con eso. Es un concierto de una vez en la vida, así que me imagino que el espacio se va a quedar pequeño. Sé de algunas amistades que me han dicho de traer casas de campaña en el caso de poder y de quedarse a dormir para acoger los mejores lugares, para poder ver el concierto como se espera. Claro, es uno de los mejores grupos de música de la historia, por lo menos para mí, para mí nada más superado por los Beatles y es algo muy bonito, todo el mundo tiene tremendo entusiasmo y tremendo deseo, verlo en vivo es una oportunidad que no todo el mundo la tiene. Gracias por ver el video.